Hoy estamos en La Maloca de Ipanuré, en la comunidad de Seima Cachivera, en el departamento de Baupés, en el municipio de Mitú, haciendo el cierre del proyecto que hemos desarrollado con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Alternativas económicas, gobernanza local, autonomía alimentaria y fortalecimiento indígena para los departamentos de Amazonas, Guainía y Baupés. Es un proyecto que trata de fortalecer la gobernanza indígena a través de la autonomía alimentaria, teniendo en cuenta las chagras. En el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas CINCHI, hemos desarrollado una metodología para el monitoreo y valoración de la chagra, donde miramos sus aspectos culturales, sus aspectos económicos de producción, como la economía propia de las comunidades indígenas y la biodiversidad en las chagras. Bien, este proyecto lo estamos ejecutando en tres departamentos en cuatro organizaciones indígenas. En total, en los tres departamentos, en los cuatro territorios, contamos con 70 familias co-investigadoras que están desarrollando el monitoreo de sus chagras. El trabajo de la chagra es bastante trabajoso, da mucha fortaleza, valor, es abundante, ella es rica en muchas frutas. El trabajo de la chagra se empieza cuando uno, ya después de la quema, hace los sembríos. Tenemos diferentes semillas de medicinas, en las cuales tenemos la albahaca, tenemos la hierba fría, tenemos el ají, tenemos la yuca dulce, tenemos el tabaco, la coca. Cada semilla tiene diferentes curaciones. El desarrollo de este proyecto se ha implementado en diferentes fases. Una primera fase que fue la concertación con las comunidades o las asociaciones indígenas en donde ejecutamos el proyecto para contar con el visto bueno del desarrollo en cada uno de esos territorios. Igualmente, con las autoridades tradicionales de cada comunidad, se seleccionaron las 70 familias co-investigadoras que hicieron parte integral en el desarrollo de esta investigación. Fueron importantes en el registro de la información de cinco componentes que fueron evaluados en la chagra. De la misma manera, estas familias fueron capacitadas en el uso de estos formatos, en el registro de los formatos y posteriormente en la forma de medir, de pesar, de poder registrar la información generada en el desarrollo de sus ejercicios o actividades de la chagra. Posteriormente se hicieron ferias culinarias en cada uno de los tres sitios, en Guainía, en Baupés y en el departamento de Amazonas tuvimos una en Sitahoy y otra en Asicats, ubicado en el corregimiento de La Chorrera. Tuvimos siete técnicos indígenas que fueron parte fundamental en el seguimiento que las familias co-investigadoras hacían a sus chagras. A estos técnicos se fortalecieron en capacidades tecnológicas, tuvieron un curso teórico práctica para el entendimiento en el manejo de vuelo de drones. Creo que eso es una muy buena apuesta que se hace en el territorio para poder fortalecer la gobernanza local y usar herramientas para el manejo del territorio también. Ha sido una experiencia muy buena para nosotros, más que todo en el tema de mujeres, porque ha venido a fortalecer esa parte desde lo occidental hacia nosotros como mujeres de los pueblos indígenas del Amazonas. Nosotros en comunidades indígenas no contamos con ese medio de información o de conocimientos en manejo de drones. Por eso en este caso ha sido muy importante para nosotros resaltar ese tema, de que nosotros las mujeres también somos capaces de manejar todos esos tipos de tecnologías. Entonces manejamos lo propio de nosotros y también la parte occidental. Ha sido un fortalecimiento muy bueno para nosotras las mujeres. Y algo novedoso que se consideró en este proyecto es la generación de información y delineamientos técnicos para poder desarrollar una metodología para hacerle seguimiento a las chagras de manera remota. Y particularmente para poder identificar a las especies que existen en las chagras sin tener que ir mucho a las chagras para saber qué es lo que hay. Y para este proceso se está utilizando una metodología que se llama hiperespectral, que tiene las capacidades de capturar longitudes de onda y procesarlas, de tal manera que cualquier elemento, cualquier materia, se pueda identificar y distinguir de otro. Como objetivos específicos, este proyecto contaba con el fortalecer las capacidades locales para el monitoreo de sistemas agroecológicos tradicionales. Un segundo objetivo es la organización biológica sociocultural de las chagras indígenas para el desarrollo de la línea base y la información nutricional de las especies. Y por último, el tercer objetivo, que va muy ligado a las transferencias de tecnologías, será fortalecer las capacidades locales, el desarrollo y transferencias de tecnologías para la generación de alternativas del uso de la planta eritoxilium coca. Bueno, la planta de transformación de coca y de productos de la chagra de la comunidad Seguima Cachivera es una infraestructura que permitirá elaborar productos a partir de esta planta, de diferentes tipos de alimentos que permitan mostrarle a la gente las diferentes opciones de aplicaciones lícitas de la planta de coca. Adicionalmente, va a ser un espacio que también les permitirá a ellos mostrar todo ese conocimiento tradicional alrededor de la hoja de coca para que las personas conozcan un uso diferente al uso que usualmente se conoce de esta planta. Bueno, en esta planta la comunidad va a tener una infraestructura dotada con equipos como son mesas, molinos, estufas, una gasificadora, unas básculas y balanzas que les permitirán hacer ese lavado, desinfección, secado y molienda de la coca que es la materia prima para el desarrollo de diferentes productos como son galletas, gomas, bebidas gasificadas, entre otros. Todo esto se ha llevado de manera participativa con las comunidades, con su consentimiento previo, libre e informado desde el comienzo del proyecto donde ellos mismos escogieron quienes eran los co-investigadores localmente en las comunidades y con ellos hemos podido desarrollar durante un año todas las experiencias sobre un monitoreo participativo y la clasificación, densidades de especies en las chagras, usos y costumbres y cómo son las tradiciones para poder escogerlas y cómo son los posibles desarrollos adicionales tecnológicos en el siglo XXI. Estoy muy agradecida con CINCHI donde me está como despertando mi conocimiento, mi actividad de tener relaciones con diferentes entidades para el progreso de nosotros, de la comunidad, para un futuro de nuestros hijos.